Hola amigos de La Ukulelería, yo soy Gabo y este es el video de mi canción para el concurso. Espero que les guste y su nombre es Arbolito. Te ayudo a caminar y aunque venga el mal tiempo y el viento recio, tú conmigo contarás. Creces y pasa el tiempo y aunque en el proceso has tenido que cambiar, creo que estoy sintiendo muy adentro y el quererte por siempre cuida. Y el quererte por siempre cuida.